Germánico fue un antiguo general romano conocido por sus campañas en Germania, hijo de Nerón Claudio Druso y Antonia la Joven. Germánico nació en una rama influyente llamada Julio Claudia, fue adoptado por su tío paterno Tiberio quien sucedió a Augusto como emperador romano una década después. Durante el reinado de Augusto, Germánico disfrutó de una carrera política acelerada como heredero del emperador, ingresando a varios cargos, incluso vengó la derrota del imperio romano y recuperó dos de las tres águilas legionarias que se habían perdido durante la batalla. Germánico murió en sospechas de envenenamiento, muchos sospecharon aunque sin pruebas reales que Pizón había envenenado a Germánico y debido a estas sospechas Tiberio obligó a ordenar investigaciones e instituir un juicio en el senado contra Pizón y su noble esposa Plancina, pero ella fue absuelta mientras que Pizón antes de concluir el juicio se suicidó. Suetonio nos habla de varias cualidades destacables de Germánico, por ejemplo que poseía superioridad de elocuencia, saber de las lenguas griegas y latinas, escribía comedias griegas, tenía habilidad social, habilidad de pelea, moderación, belleza, encanto y que gozaba tanto del favor del pueblo que incluso el día de su muerte fueron apedrados los templos y echadas abajo las estatuas de los dioses. En conclusión, la actitud de suetonio hacia la personalidad y el temperamento moral de Germánico es de adoración, afirmando además que la excelencia física y moral de Germánico superó a la de sus contemporáneos. Germánico se había casado con Aripina, que era la nieta de Augusto, probablemente para fortalecer aún más sus lazos con la familia imperial. La pareja tuvo nueve hijos, entre ellos eran Nerón Julio César, Druso César, Tiberio Julio César, que no debe confundirse con el emperador Tiberio, un niño de nombre desconocido, después tenemos Cayo el Viejo, Cayo el Joven, Agripina la Joven, Julia Drusilla y Julia Libila. Solo seis de sus hijos alcanzaron la mayoría de edad, Tiberio y el de nombre desconocido murieron cuando eran niños y Cayo el Viejo murió en su primera infancia. Suetonio después nos narra que en su época el lugar de nacimiento de Cayo César era incierto debido a la discrepancia de las fuentes, pero finalmente indica que nació en Anzio tal como aparecería en los documentos oficiales. Cayo César durante su infancia a la edad de dos o tres años acompañó a su padre en las campañas que lideró al norte de Germania, convirtiéndose así en la mascota del ejército y a los soldados les divertía el hecho de que fuera vestido con uniforme militar en miniatura que incluía botas y armadura y por esa razón le dieron el apodo de Calígula, botitas. Según Seneca, siendo ya emperador, odiaba este apodo. Después Calígula acompañó a su padre a Siria y durante dicho viaje Germánico muere. Después se traslada a vivir a Roma con su madre. Solo fue hasta que las relaciones entre ella y Tiberio se deterioraron ya que Agripina y su hijo mayor fueron exiliados. Ahora, ¿por qué Agripina y Nerón César fueron exiliados? Pues porque Lucio Cejano, un soplón, se daba cuenta de que Agripina trataba de quitarle el trono a Tiberio para poner en su lugar a su propio hijo. En ese instante Calígula y sus hermanas quedan poco más o menos prisioneros de Tiberio, sometiéndoseles a una estrecha vigilancia por parte de los soldados imperiales. Calígula pasó a formar parte del grupo de acompañantes de Tiberio en Capri, donde el joven permaneció durante seis años y para sorpresa de la mayoría se reconcilió con el emperador. Según ciertos historiadores, era un excelente actor que viendo el peligro decidió esconder el resentimiento que acumulaba hacia Tiberio. Un observador dijo de Calígula, nunca hubo aquí un mejor siervo o un peor amo. Suetonio menciona además que no ocultaba sus bajas y crueles inclinaciones como adulterio y asistir a lugares de perdición por la noche. También tenía una pasión especial por el baile teatral y por el canto. Después Calígula se casó con Junia Claudila y dicho matrimonio terminó con la muerte de esta mujer durante un parto al año siguiente. Macro, prefecto del pretorio, ostentó considerable influencia dentro del palacio y pensó que podría llevar a cabo sus ambiciones a través del joven príncipe Calígula. Suetonio asegura que él ganó el favor imperial al permitir que su esposa, llamada Ennia Nevia, fuera la amante de Calígula. Luego se menciona que las condiciones de Tiberio empeoraron y parecería estar muerto tanto que Calígula ya había sido aclamado emperador. Sin embargo, el anciano emperador se recuperó haciendo que todos entraran en pánico. Sin embargo, Macro no perdió los estribos e hizo que Tiberio se asfixiara bajo sus propias sábanas. El anciano emperador débil e incapaz de reaccionar murió a la edad de 77 años y según su Etonio fue el propio Calígula quien mató a Tiberio administrándole veneno o asfixiándolo en su lecho de muerte. Sin embargo, según los contemporáneos de Tiberio, el príncipe murió por causas naturales. De este modo, Botitas o Calígula llegó al imperio al que le llamaban los votos del pueblo romano y hasta puede decirse del mundo entero. Querido por las provincias y por los ejércitos que la habían visto de niño y querido por los habitantes de Roma, este amor se debía a que era el hijo del finado de Germánico, muy amado por la plebe, así como el sucesor de Tiberio, cuya época final en el trono había sido terrible para el pueblo romano y según su Etonio se sacrificaron cerca de 160.000 animales en su honor durante los tres primeros meses de su reinado. Incluso el rey parto, Artaban II, que siempre había declarado su odio hacia Tiberio, rindió homenaje al nuevo príncipe, ofreciéndole una alianza entre los dos pueblos. Y en el periodo que siguió al comienzo de su principado, a menudo se organizaban fiestas y banquetes gratuitos para toda la ciudadanía de Roma. En honor a su madre Agrippina, instituyó nuevos juegos, durante los cuales se llevaba en procesión una estatua de la mujer como los dioses. En memoria de su padre cambió el nombre del mes de septiembre por el de Germánico, proclamó un día anual de sacrificio en honor de los hermanos y por consulta del senado, hizo atribuir a su abuela Antonia todos los honores que Livia Augusta había disfrutado en el pasado. Después tomó a su tío Claudio como colega durante su primer consulado, y adoptó a Tiberio Gemelo el día que llegó a la edad adulta, y su insaciable anhelo de popularidad rehabilitó a los condenados y desterrados, y suspendió todas las persecuciones anteriores a su advenimiento. Hizo llevar al foro todos los documentos relativos al proceso formado a su madre y hermanos, y después de jurar públicamente por los dioses, que no había leído ni siquiera tocado ninguno de aquellos documentos, los quemó todos para que no quedase causa de temor a ningún delator o testigo. Cierto día, negó recibir un escrito que le presentaban como de gran interés para su vida, contestando que nada había hecho que pudiese atraerle el odio de nadie y aseguró que no tenía oídos para los delatores. Otro de sus primeros actos oficiales para complacer al pueblo fue conceder amnistía a los condenados y a los desterrados por Tiberio, y a todos los que fueran acusados en un juicio. Declaró que los pervertidos sexuales fueran expulsados de la ciudad y enviados al exilio. Implementó otras reformas para mejorar las condiciones de la república, aumentar la libertad de los ciudadanos y combatir la corrupción. Dio a los magistrados jurisdicción libre independiente de toda apelación a su persona. Adornó a los caballeros romanos con gran cuidado y severidad, aunque también con moderación y quitó públicamente el caballo a aquellos a quienes se probó alguna bajeza o ignominia, contentándose con omitir en la lista de los nombres de los que habían cometido algunas faltas. Pagó fielmente y sin retrasos los legados que hizo Tiberio en su testamento, a pesar de haberlo anulado. Entregó a los pueblos de Italia 2% de las rentas y dignizó muchos daños causados por incendios, y cuando restituyó los reinos a sus poseedores, añadió el producto íntegro de las rentas e impuestos cobrados durante el tiempo de la ocupación, así como devolvió también a Antíoco IV Epífanes una confiscación de 10 millones estercios. A fin de fomentar el amor a la virtud, regaló 80.000 estercios a un liberto a quien las más crueles torturas no habían podido arrancar una sola palabra acerca de un crimen que se imputaba a su dueño. Por esa conducta mereció que se le concediera, entre otras distinciones, un escudo de oro que todos los años, en determinados días, los colegios sacerdotales debían llevarlo al Capitolio, seguidos del Senado y de jóvenes nobles de ambos sexos cantando versos en alabanza suya. Ejerció cuatro veces el consulado y los dos últimos consulados fueron consecutivos, el tercero lo empezó en Lyon, y sin colega, no por orgullo o indiferencia, como se ha dicho, sino porque, ausente de Roma, ignoraba que su colega había muerto hacia el día de las calendas. A los senadores, como a los caballeros, les ofreció un banquete, donde fueron también invitados sus esposas e hijos. En el último de los festines, hizo distribuir a los hombres trajes para el foro y cintas de púrpura a los niños y a las mujeres. Para aumentar perpetuamente el regocijo público en las fiestas saturnales, les añadió un día que llamó fiesta de la juventud. Dio con frecuencia combates de gladiadores, unos en el anfiteatro Tauro, otro en el campo de Marte, y presentó en ellos grupo de luchadores de África y de Campania, elegidos entre los más famosos. Cuando no presidía personalmente tales espectáculos, encargaba hacerlo a los magistrados o a sus amigos. También presentó juegos escénicos numerosos y variados, algunas veces durante la noche y a la luz de una inmensa cantidad de antorchas. Distribuía entre los espectadores regalos de todas clases y hasta cestos llenos de pan y carne. Calígula llevó a cabo numerosos proyectos de construcción durante su reinado. Algunos de estos edificios eran públicos, pero la mayoría tenía un fin privado. Hasta aquí nos menciona a Suetonio que ha hablado de un príncipe, pero después nos va a hablar de un monstruo. Ahora las relaciones entre Calígula y el senado se deterioraron gravemente, aunque se desconoce cuál fue el origen de esta disputa. Se sabe que hubo una serie de factores que lo agravaron en gran medida. Desde que Tiberio se retiró a Capri, el senado se había acostumbrado a tomar sus propias decisiones, pero el ascenso del trono de Calígula alteró este hecho. Además, los juicios por traición de Tiberio eliminaron a un gran número de senadores partidarios de la dinastía Julio-Claudia, tales como Asinio Galo. Calígula revisó los casos de los acusados por traición durante el reinado de Tiberio y sobre la base de los documentos decidió que muchos senadores no eran dignos de confianza, y dichos hombres fueron investigados y en muchos casos juzgados. Como resultado, el emperador reemplazó al cónsul y ejecutó a varios senadores. Suetonio escribe que Calígula denigró gravemente a varios senadores al obligarles a esperarle y después a correr detrás de su carro. También Calígula comenzó a no tolerar más la autoridad de su prefecto. Empezó a inventar acusaciones contra Macro e hizo todo lo que pudo para incriminarlo. Según algunas fuentes, se le prometió el gobierno de Egipto y tras llegar a Ostia, mientras se preparaba para embarcar, él y su esposa fueron detenidos y se le despojó de su cargo en el año 38. Ambos se suicidaron poco después. Como podemos notar a estas alturas, Calígula se empezó a atribuir a sí mismo como la majestad divina. Además, hizo traer de Grecia las estatuas de los dioses más famosos, entre ellas la de Júpiter Olímpico, a la cual le quitó la cabeza y sustituyó con la suya. Calígula desarrolló una serie de políticas muy controvertidas que hicieron de la religión un importante elemento de su papel político. Por ejemplo, el emperador comenzó a realizar sus apariciones públicas vestido de dios y semidios, como Hércules, Mercurio, Venus y Apolo. Él se refería a sí mismo como un dios cuando comparecía ante los senadores y en ocasiones aparecía en los documentos públicos con el nombre de Júpiter. No quería que se le relacionara con su abuela y le irritaba que, en un discurso, le pusieran en el rango de los Césares. Proclamaba que su madre había nacido de un incesto de Augusto con su hija Julia. Y no contento con difamar a Augusto de este modo, prohibió celebrar las fiestas solemnes de las victorias de Axio y de Sicilia, porque las consideraba funestas y desastrosas para el pueblo romano. Calígula tenía relaciones incestuosas con las tres hermanas y también las obligó a prostituirse. Además, se le acusa de enviar a algunas tropas a efectuar ejercicios militares absurdos y de convertir el palacio en un burdel. Probablemente la historia más famosa es la que cuenta que el emperador quiso nombrar a su caballo cónsul y sacerdote. Suetonio cuenta que este emperador fue creador de una especie de baños, de manjares extraordinarios y de banquetes monstruosos. Otro acto grotesco de Calígula es que alimentaba a las fieras con la carne de los criminales. Sin consultar siquiera el registro en que constaba cada pena, igual esos prisioneros servían de alimento para las fieras. Por ejemplo, a un caballero romano al que le habían echado a las fieras, gritó que era inocente. Calígula le hizo sacar, le cortó la lengua y lo regresó de nuevo donde la fiera. E incluso se menciona que un poeta fue quemado por orden suya en el anfiteatro porque se había equivocado en un verso. Ya a estas alturas ya se habían acabado los fondos del estado y Calígula comenzó a acumular dinero con estafas y estafas. Se dice que organizaba subastas obligatorias de todo tipo. Modificó testamento por los más dispares razones, nombrándose herederos de extraños. Se negó a reconocer la ciudadanía a muchas personas, declarando que los actos ante el Principado de Tiberio eran demasiado antiguos. Acusó a los que habían tenido un aumento de patrimonio de un censo a otro, tramitándolo y obteniendo enormes sumas de dinero en muy poco tiempo. Aumentó exageradamente los impuestos y creó otros nuevos, como los de la alimentación, los juicios, los pleitos, la prostitución, los matrimonios y los juegos de azar. Finalmente las nuevas leyes no se hicieron públicas en su totalidad de tal manera que desconociendo su existencia fueron violadas, generando así cuantiosas multas que alimentaron las arcas imperiales. En la política exterior el emperador no siguió una línea política idéntica a la de los reinos aliados del este. Se basó en gran medida en la simpatía y la confianza personal que cada soberano individual podía transmitirle. Y en el oeste su etonio menciona que el emperador dispuso a sus tropas en formación de batalla a lo largo del canal de la mancha y les ordenó que atacaran permaneciendo en el agua. Posteriormente ordenó que los soldados recogieran conchas del agua como si fueran el botín de una batalla ganada contra el mar. Finalmente hizo construir una gran torre en ese lugar en memoria de sus hechos victoriosos y otorgó recompensa a sus soldados. Su envidiosa malignidad, su crueldad y su orgullo se extendían sin límite que incluso derribó las estatuas de los grandes hombres que Augusto había trasladado del Capitolio. Ya tenía una relación con Milonia Sesonia y la joven no era ni hermosa pero Calígula sentía verdadera pasión por ella. Después de un mes de matrimonio nació una niña a quien se le dio el nombre de Julia Drusilla. En memoria de su hermana y después del nacimiento de su hija se quejaba de ser pobre y anunció por un edicto que admitiría regalos al principio del año donde un gran número de personas de toda condición le arrojaron dinero delante de él hasta llenar sus manos. En cuanto a los estudios liberales se aplicó muy poco a la erudición y bastante a la elocuencia. Era de palabra abundante y fácil. La cólera le inspiraba abundantemente ideas y palabras y el tono de su voz y la pronunciación respondían entonces a la pasión. No podía permanecer quieto y su palabra llegaba hasta los oyentes más lejanos. Por ejemplo cuando tenía que hablar en público lo hacía con un acento amenazador y despreciaba hasta tal punto la elegancia y adornos de estilo que llamaba a las obras de Séneca puras amplificaciones de escuela y arena sin cimiento. Era tan apasionado por el canto y el baile que en el espectáculo no podía dominarse y cantaba delante de todos. Cierta vez hizo llamar al palacio a medianoche a tres consulares que llegaron sobrecogidos del terror. Los hizo colocarse en su teatro y de pronto entre un gran estrépito al son de las flautas y de sandalias sonoras con el manto flotante y la túnica de los actores apareció él en escena. Enseguida bailó y se retiró. Este hombre que había aprendido tantas cosas no sabía nadar. Después Suetonio nos menciona que Calígula había caído enfermo y después de su recuperación ordenó asesinar a varias personas que habían prometido su vida a los dioses si el emperador por supuesto se recuperaba. Forzó el suicidio de aquellos exiliados durante su reinado, su esposa, su suegro Marco Silano y su primo Tiberio Gemelo. Se menciona además que Gemelo instigó una conspiración contra Calígula mientras el emperador estaba enfermo. Marco Silano se suicidó antes de ser juzgado por Calígula pues el encargado de ajusticiarle en un primer momento se negó siendo ejecutado por ello. Suetonio cree que dichos complots era pura imaginación del emperador. Luego Suetonio relata que muchos acontecimientos habían anunciado la muerte de Calígula. Las divinidades de la fortuna de Anzio le advirtieron sobre la existencia de un tal Casio dispuesto a asesinarlo entonces creyendo que era el procónsul de Asia lo hizo llamar y asesinar. Calígula olvidó sin embargo que había otro Casio, el tribuno de la guardia pretoriana Casio Querea que de hecho tuvo una parte activa en el asesinato. Mientras el emperador se dirigía a un grupo de jóvenes actores que participaban en unos juegos, Querea apuñaló a Calígula gritando fuertemente hacer lo mismo y en el acto el tribuno Cornelio Sabino le atravesó el pecho. Derribado en el suelo y replegado sobre sí mismo gritó que vivía aún pero los demás conjurados le dieron 30 apuñaladas y hasta hubo uno que le hundió el hierro en los órganos genitales. Los asesinos apuñalaron también a la esposa de Calígula y a su hija Julia Drusilla le rompieron el cráneo contra un muro. Calígula vivió a los 29 años y reinó tres años, diez meses y ocho días. Sin embargo, los asesinos fueron incapaces de encontrar al tío de Calígula llamado Claudio que huyó de la ciudad. Tras haberse asegurado el apoyo de la guardia pretoriana, Claudio fue nombrado emperador y nada más acceder al trono, el tío de Calígula ordenó la ejecución de los asesinos de su sobrino. Según su etoño, el cuerpo del emperador fue escondido hasta que sus hermanas pudieron incinerarlo y sepultarlo.